¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Santiago Salazar y este es un nuevo capítulo de Rhinoceros al alcance de 2 y en esta ocasión este vendría siendo el octavo tutorial de nuestro nuevo curso de cómo llegar y aprender a manejar esta poderosa herramienta de modelado 3D. Entonces lo que vamos a manejar en este tutorial vienen siendo los óleos y las mallas y vamos a hacer lo siguiente yo voy a llegar y modelar lo que viene siendo un cubo entonces voy a ir a solid bot y corner to corner y height listo entonces voy a hacerlo de una manera rápida listo aquí tengo lo que viene siendo la estructura inalámbrica listo y vamos ahora a hacer lo siguiente voy a dar clic aquí y voy a poner el modo shade para que me muestre como una estructura más mucho más sólida listo entonces lo que va a hacer ahora es lo siguiente vamos a ir a analyze vamos a escoger la opción de edge tools listo herramientas de arista y voy a seleccionar la opción de short edge voy a dar clic y me dice que en el área de comando seleccione las superficies polisuperficies o mallas para poder visualizar lo que viene siendo los los filos o las aristas doy enter y me aparece lo que viene siendo este cuadro de diálogo entonces que por qué posibilidades me ha de visualización el ritmo en este caso listo entonces me dice que le estoy diciendo en este caso que todas las aristas o le puedo decir aquí que solo los las partes que se encuentran desnudas listo las aristas desnudas o que me seleccione los las aristas que no se encuentran construidas listo entonces por ejemplo nosotros podemos escoger el color de visualización de esos bordes y por ejemplo voy a escoger un rojo porque este color no me gusta cómo se puede visualizar entonces por ejemplo next edge dice que no hay entonces por ejemplo aquí dice que se encontraron en total 12 aristas que no hay en bordes desnudos y que tampoco hay aristas de esta clase listo entonces por ejemplo si como no hay next edge o sea aristas desnudas bordes desnudos entonces selecciono ahora que me muestre todas las aristas y ahí puedo ver todas las aristas que me vendrían como construyendo lo que viene siendo mi en este caso mi paralel epípedo listo ahora voy a hacer lo siguiente voy a cerrar este cuadro de diálogo para dejar de ver ese análisis ahí listo y lo que voy a hacer ahorita es llegar y hacer el siguiente ejercicio voy a ir a voy a hacer lo siguiente voy a ir a surface extract surface voy a extraer una superficie entonces voy a ir a sólido solid extract surface esa es la superficie y selecciono esta cara que se encuentra acá doy enter y ven como cambia la visualización de el sólido que tengo acá entonces ahí puedo ver que puedo seleccionar lo que viene siendo esa cara y la puedo eliminar listo entonces me quedo como una caja de cartón vacía a la cual le quité pues una tapa listo entonces ahí no vendría siendo un sólido sino una serie de simplemente planos que se pegan en el espacio listo ahora voy a hacer lo siguiente voy a repetir el mismo comando de la siguiente manera voy a ir a analyze edge tool y show edge listo entonces selecciono aquí el esta serie de planos y ya pueden ver acá si yo selecciono aquí neck edge es decir los bordes desnudos ya verán lo que viene siendo como dice su nombre los bordes desnudos es decir que no se tocan con ninguna otra superficie para llegar y crear lo que viene siendo un sólido listo entonces esto se mira mucho para cuando vamos a crear algo en CNC y queremos llegar y mirar cuáles son los bordes desnudos o en qué parte hay un error hay un vacío entonces se usa mucho para eso listo entonces voy a cerrar aquí este cuadro de diálogo y lo que voy a hacer ahorita es devolverme hasta el punto en que todos todos los todos los planos eran una superficie listo entonces aquí ya puedo ver que por el modo visualización me lo facilita un poquito ahora vamos a hacer lo siguiente voy a voy a cambiar aquí voy a mirar ahí está bien voy a ir a Mets para mirar lo que viene siendo el tema de las mallas y voy a seleccionar Front Nars Objects listo entonces una malla a partir de un objeto NURS entonces me dice que cuáles son las superficies polisuperficies las cuales quiero llegar y tener la malla listo entonces selecciono Enter selecciono el cubo y doy Enter y espero obviamente hasta que Arry no llegue y me me deje por decirlo así visualizar como en este caso listo entonces por ejemplo aquí de OK entonces voy a dar Control Z para que me deje visualizar selecciono doy Enter porque ese fue el último comando que usé y aquí voy a dar Preview entonces puedo ver aquí estas líneas que están acá eso vendría siendo las mallas que creo listo entonces aquí mientras vaya más para acá son más de la cantidad de polígonos que voy a usar y mientras vaya para acá es menos la cantidad de polígonos listo voy a Preview y voy a ir aquí a Detail Control listo listo entonces aquí me deja manejar lo que viene siendo por decirlo así la densidad listo voy a dar clic en Refill Mesh entonces aquí por ejemplo este valor se lo voy a cambiar para que quede 0,0 la densidad que quede 0,0 y el máximo de distancia que la máxima distancia sea 0,2 y le voy a dar Preview listo entonces me queda por el momento así bien entonces lo voy a sacar le voy a decir ok que me lo dije así y voy a hacer lo siguiente si yo trate de seleccionar el cubo o el paralelopipedo que yo acá voy a hacer me aparecen dos opciones obviamente una viene siendo la malla y la otra vendría y la otra vendría siendo obviamente el cubo que el cual saque la malla listo entonces voy a llegar y tratar de seleccionar listo no me deja seleccionar entonces voy a hacerlo lo siguiente tengo que sacar de ahí el mesh entonces voy a Edit Select Objects y voy a seleccionar Mesh listo listo entonces la selecciono y voy a llegar y moverlas hasta este punto y ya pueden ver ustedes la malla que estoy llegando y viviendo en este momento listo entonces aquí me dice que seleccione la malla ya la moví ahora voy a hacer lo siguiente voy a ir aquí en las opciones de Rino y voy a ir a la apariencia listo apariencia aquí cambia con referencia lo que viene siendo el Rino 4 listo aquí cambia muchísimo 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 entonces vamos a hacer lo siguiente voy a llegar y mirar por donde puedo llegar y meterme para que ustedes puedan ver mucho mejor lo que viene siendo las ayudas de Rino entonces aquí vamos a hacer una cosa no por este lado no no se pudo visualizar voy a mirar si me ayuda el view listo entonces lo que yo estoy haciendo tratando de hacer es llegar y que Rino me muestre lo que viene siendo los modos con los cuales puedo llegar y ver un objeto entonces aquí voy a seleccionar el modo que yo tengo en este momento listo entonces voy a view en Rino 5 porque cosas del computador voy a shade y aquí ustedes pueden ver en la ventana que se ven unas líneas listo entonces pueden ir a shade y dar clic aquí en show mess wire o sea hay que mostrar como la la malla en si que me crea este este sólido listo entonces ahí al tiempo que lo van haciendo van visualizando esto listo entonces esta malla este tipo de malla se utiliza mucho en programas como trimas y algunos para llegar y mejorar lo que viene siendo la visualización listo pero entonces esa viene siendo como la teoría a grandes rasgos de lo que vienen siendo tanto los sólidos como las mallas en Rino entonces bueno no siendo más por este tutorial pues los invito a ver lo que viene siendo el el los diferentes links que se encuentran en la descripción del video entonces por ejemplo está el blog está el canal en youtube para que se puedan suscribir y el grupo en facebook para que pues socialicen ahí sus trabajos si pues si necesitan algún tipo de ayuda pues todos los que estamos ahí podamos de una otra manera ayudarnos esto espero les haya agradado yo soy Santiago Salazar y este fue un nuevo capítulo de Rinozaeros al alcance de todos yo soy Santiago Salazar